Atención, el ILSE, a través del portal observatorio, pone a su disposición el diplomado Metodología de la Investigación Educativa, dirigido a profesionistas que cuenten con licenciatura o estudios equivalentes. La modalidad del diplomado es en línea y tiene una duración de 200 horas. Al participante, la modalidad de capacitación en línea le permite desarrollar autonomía en el estudio y consultar los materiales de forma asincrónica. El diplomado está organizado en cinco módulos, estructurados por sesiones, actividades, foros de discusión y recursos didácticos. Al término del diplomado, los participantes mostrarán conocimiento de los elementos teóricos y metodológicos para desarrollar un proyecto de investigación. Los invitamos a participar. Para mayor información, comunicarse al 5020-6500, extensión 6577.